¿Qué es lo que tú más deseas en tu vida? ¿Qué es el ansia más grande que tú tienes en tu vida? Como NN o como Ricardo Belmond, ¿qué es lo que tú más quieres? ¿Deseas, ansias, buscas? Dejar que mis hijos sean hombres de bien y que yo me muera antes que ellos. Son las dos cosas que más deseo. Pero es digamos como un plan de futuro. Pero ahora, ¿qué es lo que más deseas en este año? Que sean felices. Ahí estamos. La felicidad. Es decir, un hombre que está bien de la cabeza, un hombre y una mujer, busca ser feliz. Correcto. Ser, no estar. ¿Qué es lo que te da más felicidad? Es muy difícil. ¿Por qué? Porque la verdadera felicidad, aquí vengo yo a la respuesta concreta. Ser feliz es tener paz en la conciencia. Con falta de paz no se puede tener felicidad. La felicidad no se compra. La felicidad no la dan las cosas. Es tener paz en la conciencia. Y qué cosa es paz, tranquilidad en el orden. Es que hay que tener una vida ordenada. Lo que tú me decías, que a veces me lo dices con frecuencia, saca a Voltero, el infiel. El que... Ese hombre que ve pasar una chica simpática, evidentemente mirará a una chica simpática, pero si tiene orden en su cabeza, va a decir, no, yo tengo mujeres e hijos. Te voy a poner un ejemplo de un señor que tú y yo conocemos. Ya murió. Salía de su trabajo y pasaba delante de una de estas... cuando estaba de moda el Girón de la Unión. Y pasaba delante de un sitio que había, que se llamaba El Gudi, justamente a media cuadra, en Mercadiles, al frente casi... donde estaba Pedro Pedías, por ahí. Y sintió un olor muy rico de empanadas recién hechas. Entonces, quiso entrarse a comprar una empanada para comérsela. Y dice que sintió vergüenza. Si mi mujer y mis hijos no van a comer esto, yo por qué sí. Y ellos no. No se comió la empanada. Porque cuando llegue a mi casa van a estar frías. Ese hombre tenía orden en su cabeza. O sea, porque si primero soy yo, y después soy yo, y después soy yo, ¿no? Este... estamos mal, ¿no? Entonces, por lo tanto, felicidad postiza no existe, pues Ricardo. No existe.